A continuación el pronóstico de tiempo para la mañana de hoy, viernes 4 de diciembre de 2020. El Caribe colombiano espera una mañana con tiempo seco e intervalos soleados sobre toda la región. En el archipiélago tendremos tiempo seco y cielo con algunas nubes. La mañana en el Pacífico se espera cielo cubierto y se pueden presentar algunas lluvias sobre Valle del Cauca, Chocó y Cauca. Para la zona andina se prevén cielos nublados con algunas lluvias sobre Antioquia, Santander, Cundinamarca y Tolima. En la mañana de la Orinoquía se prevé cielo con nubosidad pero con predominio de tiempo seco. En la Amazonía se espera una mañana con lloviznas dispersas sobre Guainía, Baupés, Amazonas y Putumayo. La capital del país tendrá una mañana con cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco sobre gran parte de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Precaución máxima por niveles altos en la cuenca del río Sinú y río Patía. Además, atención especial por niveles altos en el río Magdalena a la altura de Girardot. Atención en Cundinamarca, ya que se pueden presentar incendios en la cobertura vegetal. Alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas de Tolima, Santander, Meta, Cundinamarca, Cauca y Antioquia. Y para finalizar, precaución en el norte del océano Pacífico por tiempo lluvioso. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.